El balón para Virgander, Gurux, Gurux, Ennis debajo, hace volar a dos defensores, juega con Virgander, canasta, bueno y lo tiene que parar Chusvidorreta, lo tiene que parar Chusvidorreta. Celinho con Ristich, lanza de tres, Ristich, corto, rebote para San Ross, que gusta el contraataque, Virgander a tabla y la falta personal de Ristich. Segunda vez jugado dos minutos en lo que iba de temporada. Virgander, bueno pues Virgander no le cerró ahí guerra y usó su mano a Murcia al principio del encuentro. Gurux, Virgander, el ganchito, se queda corto, captura su propio rebote y a la segunda sí. A Ucan Murcia y ahora que viene Ennis para, distrajo a la defensa y ahí estaba. Ahí la tiene. Vakanson, bueno pues otra vez Virgander, muy solo, muy suelto, está siendo el hombre del cuarto. Vakanson, el pasito atrás, que bien para Gurux, la bombita de Gurux, falla, Virgander al palmeo, Virgander está en todas partes. Sigue dominando en el marcador por cinco, pero el balón lo tiene Ucan Murcia. Gurux, Virgander, Virgander está en todas partes y encima consigue la falta personal de Gio Sermadini. Dos más uno para Virgander. Le ofrece el bloqueo a luz de Vakanson. Vakanson para Virgander, oh, Virgander para San Ross. Vakanson, lo está haciendo todo bien, Virgander. Ovación a Virgander. Partidazo, de luego, vamos. Sí, sí, sí. Me ha encantado. Merecidísima, el hombre del partido, sobre todo en ese tercer cuarto. Gracias. Gracias. Gracias.